El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen todos y entiendan, Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Desde la mañana hasta la noche, con las personas con las que me iba encontrando, les hacía esta pregunta. ¿Puedes decirme cuáles son los pecados capitales? Hablé con bastantes personas. Jóvenes de 15 años, de 16 años, una chica de 31 años, un taxista, un evangélico. Una señora ya mayor. Nadie me dio la respuesta correcta. El que más se acercó, el evangélico. Pero no me dio la respuesta correcta. Ustedes dirán, ¿y por qué el padre Carlos ayer hizo una encuesta preguntando sobre los pecados capitales? Porque yo quisiera hoy hablar de los pecados capitales. Jesús en el evangelio nos ha dicho hoy, no es lo que comes, lo que te ensucia, sino lo que sale de tu corazón. Y dice Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los fraudes, la corrupción, etc., etc., etc. Queridos hermanos, qué importante es cuidar el corazón. Y lo que ensucia el corazón es el pecado. Y todo pecado consiste en quebrantar la santa ley de Dios. Hoy hemos escuchado cómo Moisés le dice al pueblo de Dios, nos dice a nosotros, en la ley de Dios está la vida, está la sabiduría. Cuando nosotros pecamos, pisoteamos la ley de Dios. Y hoy Santiago nos ha dicho a todos nosotros que la verdadera religión consiste en practicar la caridad y en no mancharnos las manos con las maldades del mundo. Cuando nosotros pecamos, nos contaminamos con las maldades del mundo. Y todos los pecados, queridos hermanos, entran dentro de los pecados capitales. ¿Por qué se llaman pecados capitales? La palabra capital viene de caput, que en latín significa cabeza. Los pecados capitales son fuente de otros pecados. ¿Y cuántos son? Siete. Un feligrés de esta parroquia me enseñó esta palabra para aprenderse de memoria los pecados capitales. Peligás, pereza, envidia, lujuria, ira, gula, avaricia y soberbia. De esa manera ustedes pueden aprenderse de memoria los siete pecados capitales. ¿Qué palabra les he dicho? Peligás. Ahora, si ustedes quieren aprenderse de los pecados capitales con el orden con que enseña la iglesia, usen la palabra salijet, que es la palabra que yo voy a usar. ¿Les ha quedado claro qué palabra? Salijet. Primera letra. S. La soberbia. En el corazón de un soberbio, está en primer lugar el yo. En el centro del corazón de un soberbio, no está Dios, está el yo. Ojo, yo no me equivoco, yo no cometo pecados, yo soy mejor que los demás. La soberbia es el peor pecado. Y los latidos del corazón de un soberbio suenan así. Yo, 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 yo. Frente a la soberbia hay una virtud, la humildad. Hay que pedirle a Jesús que nos dé un corazón humilde. Decía San Agustín, ¿quieres ser santo? Sé humilde. ¿Quieres ser más santo? Sé más humilde. ¿Quieres ser muy santo? Sé muy humilde. Segundo pecado capital. No se olviden. Salijet. ¿Qué letra? A. Segundo pecado capital. La avaricia. El corazón del avaro se deja arrastrar por el dinero. Los latidos del corazón de un avaro suenan así. Plata, 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 plata. Queridos hermanos, necesitamos dinero para vivir con dignidad. La iglesia no condena el progreso material. Lo que condena es la avaricia. Hay una virtud que se opone a la avaricia. ¿Cuál es esa virtud? La generosidad. Hoy le pedimos a Jesús que nos dé un corazón generoso. Tenemos que usar bien el dinero. Y no podemos permanecer indiferentes ante las personas necesitadas. Vamos con el tercer pecado capital. No se olviden. Salijet. ¿Qué letra sigue? La L. Tercer pecado capital. La lujuria. El corazón de una persona lujuriosa se deja arrastrar por los impulsos sexuales. Los latidos del corazón de un lujurioso suenan así. Sexo, 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 sexo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la sociedad? El lujurioso todo lo es sexo. Por eso, sus miradas, sus gestos, su forma de vestir, su forma de hablar. Todo ello es sucio. Frente al pecado capital de la lujuria hay una virtud. ¿Qué virtud, queridos hermanos? La castidad o santa pureza. La castidad o santa pureza. Y la castidad es para todos. Hoy le pedimos a Jesús que nos dé un corazón casto. Un corazón puro. Que nuestro corazón sea como una fuente de agua cristalina donde se refleja el rostro de Jesús. Sigamos con el siguiente pecado capital. ¿En qué número estamos? En el cuarto pecado capital. No se olviden. Salijepf. ¿Qué letra sigue? La I de ira. El corazón de una persona iracunda se deja arrastrar por la cólera. Por eso, los latidos del corazón de un iracundo suenan así. Rabia, 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 rabia. Queridos hermanos, hay una virtud que se opone a la ira. La paciencia. Todos caemos en la ira. Por eso tenemos que confesarnos de este pecado. La ira hace que reaccionemos violentamente ante una situación complicada. Y por eso hay que decirle a Jesús, Señor, dame un corazón paciente. Jesús ha dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sigamos con el pecado capital que continúa. ¿Cuál es? Salijepf. La gula. El corazón de una persona dominada por la gula se deja arrastrar por la comida y la bebida. Por eso los latidos de una persona que vive dominada por la gula suenan así. Comida y bebida, 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 comida y bebida. Queridos hermanos, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Hay que comer lo necesario. Por ejemplo, los jóvenes tienen que comer bien. Tenemos que alimentarnos bien. Pero no podemos dejarnos arrastrar por la comida. No hay que estar comiendo a cada rato. Y lo mismo pasa con la bebida. Hay personas que no se contentan con un vaso de cerveza. Tienen que tomar cinco cajas de cerveza. Eso se llama gula. Hay una virtud que se opone a la gula. ¿Cómo se llama esa virtud? ¿La templanza? Hoy le pedimos a Jesús, nuestro Señor, que nos dé un corazón donde haya templanza, sobriedad. Que no nos dejemos arrastrar por la comida ni la bebida. Continuemos con los pecados capitales. ¿Qué pecado capital toca? No se olviden. Sal y jef. Están dormidos. La E de envidia. ¿En qué número estamos? En el número seis. La envidia. El corazón de un envidioso está lleno de tristeza al ver el progreso de los demás. Y esa tristeza luego se vuelve odio. El envidioso se pone triste cuando ve que otro progresa y comienza a odiar a esa persona. Por eso los latidos del envidioso suenan así. Tristeza y odio. Tristeza y odio. Tristeza y odio. Hay una virtud que se opone a la envidia. ¿Cómo se llama esa virtud, queridos hermanos? Nadie sabe. La caridad. Hoy le pedimos a Jesús que nos dé un corazón caritativo. Que yo me alegre si mi hermano progresa. Y dé gloria a Dios si veo que mi prójimo progresa. Queridos hermanos, el primer envidioso es el diablo. Pidámosle a Jesús que erradique de nuestro corazón la envidia. Y vamos con el último pecado capital. Salijep. La pere, pereza. El corazón de un perezoso es tan pesado que no hace los deberes propios. En eso consiste la pereza. En que no hacemos nuestros deberes. Porque ha entrado en nuestra vida la modorra, la flojera, la dejadez. San Agustín decía que la ociosidad camina tan lentamente que todos los vicios la alcanza. Había un joven que era bien flojo. Y cuando le decían, oye, haz tus deberes. ¿Por qué no estás estudiando? Él decía, porque a mí me han dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y a la madre se le respeta. Queridos hermanos, hay una virtud que se opone a la pereza. ¿Cómo se llama esa virtud? La diligencia. Hoy le pedimos a Jesús un corazón diligente. Tenemos que hacer bien nuestros deberes de cada día. Todos tenemos deberes. Hay que erradicar la pereza de nuestra vida. La pereza ensucia el corazón. Porque cuando una persona se deja ganar por la pereza, luego vienen otros pecados. Como por ejemplo la lujuria. Queridos hermanos, todos los pecados que podemos cometer entran dentro de estos siete pecados. ¿Ya los aprendieron? Si yo de aquí a un mes hago otra encuesta, ¿me dan todos la respuesta correcta? A ver, ¿cuáles son los pecados capitales? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Tienen 18, 19 para el Padre Carlos, 20 para Dios y la Virgen María. Queridos hermanos, nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Jesús. Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de María. Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de San José. Piensa en el corazón de Jesús. Piensa en el corazón de María. Piensa en el corazón de San José. Así tiene que ser nuestro corazón. Hoy le vamos a pedir a la Santísima Virgen María y a San José que intercedan por nosotros para que colaborando con la gracia de Dios erradiquemos los siete pecados capitales de nuestra vida. Y así nuestro corazón será como el corazón de Jesús. ¡Que así sea! Queridos hermanos, hoy les he hablado de los pecados capitales porque Jesús en el Evangelio dice no es lo que comes lo que te ensucia sino lo que sale de tu corazón. Y Jesús da una lista de pecados. Dice Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, la corrupción, los fraudes, los robos, los asesinatos. Jesús da un catálogo de pecados. Todo ello sale de un corazón que está sucio. Y todos los pecados que podemos cometer entran en los siete pecados capitales. Por eso tenemos que examinarnos y pedir a Jesús que nos dé las siete virtudes que se oponen a los siete pecados capitales. Contra la soberbia, ¿qué tenemos que pedir? La humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la lujuria, la castidad. Contra la ira, la paciencia, la santa paciencia. Contra la gula, la templanza. Contra la envidia, la caída. Contra la pereza, la diligencia. Veinte para todos. Vamos a pedirle a Santa Rosa de Lima que nos ayude a tener un corazón puro, un corazón limpio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.